Hola, ¿cómo están? Yo soy Patricia Simons, yo soy de Cali, Colombia y trabajo con Walt Disney World en el departamento de tiempo compartido. Si ustedes en algún momento quieren visitarnos, no solamente para venir a Disney, sino para vacacionar en cualquier país, Disney tiene posibilidades para que ustedes vayan a vacacionar en todo el mundo y también les ofrecemos la oportunidad de ir al crucero de Disney. En cualquier momento que ustedes quieran comunicarse conmigo, pueden llamarme al 407-928-1027 y voy a tener mucho gusto en enseñarles cómo trabajamos, cuáles son las ventajas de ser miembro del Disney Vacation Club, que es donde yo trabajo, y cómo ustedes pueden ahorrar el 50% en sus vacaciones. En este momento estoy tomando una clase avanzada en Climber School de Bien Raíz, es la mejor escuela que tenemos aquí en Orlando, y si ustedes tienen la oportunidad de venirnos a visitar, yo los puedo introducir con el presidente de la escuela, que es una gran persona y tiene muchos cursos para ofrecerles. Muchas gracias y que estén bien.